Ya estamos de regreso en la entrevista central del despertador de este lunes, vamos a conversar con la coordinadora de participación ciudadana, Sonia Díaz Inoa está con nosotros, muchos temas por tratar, desde antes del discurso del presidente el sábado hay muchos, muchos tópicos pendientes, buen día, gracias por aceptar la invitación Sonia, que patriótica está usted y hermosa. Buen día, muchas gracias, muchas gracias a ustedes por invitarme, sí, porque aunque ya febrero terminó ayer, pero bueno, todavía sigue el mes de la patria. El espíritu patriótico abunda. Bueno, de hecho, el mes de la patria técnicamente termina hasta el siguiente fin de semana, todo el 27, cuando es normalmente el desfile nacional de carnaval. Bueno, pero sigue el día de Francisco de Rosario Sánchez, uno de los padres de la patria. Sonia, tengo una curiosidad de hace mucho tiempo con participación ciudadana, ¿cuánto dinero recibe participación ciudadana del gobierno de los Estados Unidos a través de su agencia? Y si es cierto que usted de gran parte de su agenda se la traza esa agencia del gobierno de los Estados Unidos. No, primero no es cierto, participación ciudadana es una organización cívica independiente, o sea, totalmente independiente y que está regida por un consejo nacional compuesto por hombres y mujeres que son electos por nuestra asamblea, de manera que nadie nos traza pauta. El consejo nacional es el único que traza pautas, tanto la dirección ejecutiva, que es la que ejecuta, por así decirlo, todos los planes y proyectos nuestros, como la coordinación general, nos debemos, es al consejo nacional. Y no es cierto que recibimos dinero de ningún gobierno de manera específica. Nosotros nos ejecutamos nuestras actividades por proyectos. Entonces, sí, tenemos proyectos con la agencia de los Estados Unidos, USAID, como tú sabes, USAID, como le dice la gente, tenemos proyectos con ellos, tenemos proyectos con la Unión Europea, tenemos proyectos con el gobierno de Canadá, tenemos proyectos a veces con el gobierno de Inglaterra, tenemos, o sea, tenemos diversos proyectos y depende de la agencia o el gobierno amigo que lo auspicie, entonces se ejecuta el proyecto. ¿A cuánto asciende el monto del proyecto de la USAID? Eso es lo que me interesa. Es que no tenemos monto con un proyecto específico. Sí, los proyectos tienen monto, González, como dicen, el proyecto es tal. Bueno, tiene partidas. Ahora el que tenemos con ello es seguridad y justicia. Seguridad y justicia y nada más no somos, no es participación ciudadana. Vamos a decir que una parte importante del país, bueno, lo tiene el Ministerio de Interior y Policía, la Dirección de Droga, la Policía Nacional, es un proyecto general que lo que busca es la seguridad y justicia, se llama el proyecto, ¿verdad? Seguridad y justicia, conseguir una justicia independiente y que los niveles de seguridad en el país mejoren. Sonia, aunque es muy temprano todavía para que Participación Ciudadana en conjunto haya hecho una evaluación del discurso del presidente, me gustaría conocer su opinión a grandes rasgos de todos estos temas que tocó, empezando por el peaje sombra, que había sido un tema ampliamente debatido ya en el país por años y que ustedes incluso habían cuestionado durante mucho tiempo. ¿Precitado en el informe? Mire, la evaluación que nosotros, la valoración que hacemos es buena. Fue un discurso bueno y optimista, ¿verdad? Y llena de esperanza a la población. Tiene puntos muy buenos, como por ejemplo, que ratifica la independencia de la justicia, tanto del Ministerio Público como de los jueces. Lo dijo y lo repitió. Y eso es muy importante. En cualquier país, un sistema de justicia independiente garantiza el sistema democrático. Con relación a ese otro punto luminoso del discurso, que el presidente ya desesperado, ¿verdad?, en representación del país, dice que se va a revisar. Entonces, es muy importante y se valora mucho que se vaya a revisar ese peaje sombra abusivo que todos, hace tiempo, como usted dice, que se ha estado discutiendo, porque que fue abusivo para la población. Y sobre la ley de hidrocarburos y otras promesas, incluso líderes del nivel de Leónel Fernández están diciendo que reconoce la buena intención del presidente, pero que ¿de dónde se va a sacar tanto dinero en un momento de crisis? Bueno, lo que ha dicho tanto el expresidente Fernández y muchas otras personas de la opinión pública es que el presidente anuncia muchas obras y que esas obras, él no dice de dónde va a sacar los fondos. Y el Estado tiene, el gobierno tiene dos, o el Estado, de manera general, dos formas. O aumenta los impuestos, ¿verdad?, y lo pagamos nosotros, o se endeuda. Entonces, le faltó quizá al presidente un poco decir las fuentes de financiamiento de esos proyectos que en la mayoría la gente celebra. Él habló mucho de la alianza público-privada, pero cuando se refería a ese tipo de financiamiento, lo decía, con una alianza pública-privada vamos a hacer tal y tal obra. No sé si se dieron cuenta. ¿Será realizable el tema del 80% de la población vacunada para el mes de junio? Podría ser, Rosa, podría ser. Yo no, ¿cómo te digo?, no me meto en esos temas porque no manejo el tema de la salud, así, no es la experticia, ni de participación ciudadana como organización, ni mía propia, que lo que soy es una humilde abogada. Pero sí, creo que ese también fue un punto importante del discurso del presidente que ha buscado la forma de que las vacunas se consigan contra viento y marea. Y entonces critica incluso los países del primer mundo que son egoístas, que se han quedado con las vacunas. Por ejemplo, Canadá tiene cuatro vacunas por persona, ¿verdad?, cuatro, lo duplica, lo triplica. Y entonces han quedado mal las farmacéuticas, los laboratorios, con los países subdesarrollados, que somos nosotros, con los países pobres. Entonces, se valora que el presidente y su equipo de salud ha hecho todo lo posible para conseguir la vacuna y para que la población dominicana esté inmunizada a mediados de año. Los expertos podrán decir, sí, 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 puede. Si a mediados de año podrá el 80% de la población estar vacunada. Estamos acostumbrados a escuchar que pagamos una de las energías más costosas y lo mismo de los combustibles más costosos y le echamos la culpa a la ley de hidrocarburos. ¿Qué tanto tiene la culpa la ley de hidrocarburos o la lectura que hacemos de ella? ¿Y cómo, bueno, finalmente se puede llegar a resolver esto si ustedes la han evaluado, esa ley de hidrocarburos? Yo no sé, nosotros no trabajamos tampoco ese tema como organización porque trabajamos más, no solamente en temas legales, sino transparencia, lucha ante corrupción, derechos humanos, el sistema democrático, esas son las áreas que participación ciudadana trabaja. No creo, como persona, no creo que una ley sea la culpa de una cosa ni de la otra porque la ley se interpreta, ¿verdad? La ley se interpreta y se cumple y depende de cómo tú la quieras, o sea, de cómo tú la estés aplicando, podrá mejorar o no mejorar. La ley no va a resolver el problema. Es necesaria probablemente para el apoyo y no va a resolver el problema, pero con relación a eso de los hidrocarburos, la verdad que no te sé decir si es la ley o no es la ley. Yo lo que sí sé es que nosotros tenemos una de las tarifas eléctricas más caras del mundo y que tenemos siempre una gasolina y demás combustibles muy costosos. Una de las partes del discurso del presidente fue cuando afirmó categóricamente que el fin de la impunidad insistió mucho en la transparencia. En los seis meses que lleva este gobierno, la evaluación de ustedes, ¿ustedes creen que ha sido lo suficientemente transparente y creen que eso se va a hacer realidad, eso de que aquí no habrá impunidad? Mire, se está, el gobierno hay que valorar que se está trabajando, está trabajando, comienza con la independencia del Ministerio Público, comienza con la dirección de compras y contrataciones públicas, está trabajando en eso. Pero la cuestión de la corrupción es cultural, es cultural y eso no se va a erradicar de un día para otro, no se va a erradicar de un día para otro. Se puede ir trabajando y mejorar, desde luego, con la transparencia, ¿verdad?, con la transparencia, que eso sí se puede hacer, la transparencia, entonces se va a aminorar el problema de la corrupción. Pero, pero, va a tomar tiempo que se vaya trabajando, porque fíjense el entramado que hay en salud pública, que todavía no se sabe cuál es, cuál es el nudo, el nudo no se ha desenvuelto. Bueno, yo supongo, uno ha de suponer que el presidente que toma esa decisión tendrá que tener razones, tendrá que tener razones. Plutarco, en el caso del doctor Plutarco, es un santiaguero de mucha prestancia y de mucho reconocimiento público, ¿verdad?, entonces habría que ver qué fue lo que hizo o dejó de hacer para que el presidente lo relevara. ¿Pero dejar sin cabeza al Ministerio de Salud por tantos días? Bueno, fíjate, hay en la administración pública, hay una regla y es que el viceministro de mayor edad ocupa el ministerio, ocupa el ministerio interino, o sea, no se queda totalmente acéfalo, sino que el de mayor edad asume, en lo que se nombra el sustituto, el de mayor edad lo asume. No sé cuál será el de mayor edad en este momento, pero esa es la persona que está en este momento regenteando el ministerio. Sonia, a diferencia de la ley de los carburos, que es un asunto meramente local, de acuerdos entre partidos políticos para que se vea a cabo, la renegociación del contrato para el peaje sombra implica actores internacionales, una empresa extranjera, y que nos podría llevar a tribunales internacionales. Ustedes han estudiado el tema del peaje sombra. ¿Qué le recomiendan? ¿Qué es lo que se debe de hacer a partir de ahora para que el presidente pueda cumplir esa promesa que hizo ante el Congreso? Bueno, el presidente lo dijo, ya él está trabajando por la vía correcta en el sentido de que hay un grupo de abogados trabajando, leyendo el contrato y viendo los entramados. Esos contratos están muy amarrados a favor de las compañías que contratan con el Estado. Sí, de las compañías concesionarias que contratan con el Estado. Entonces, eso hay que estudiarlo y, claro, normalmente el mismo contrato prevé cuál es el organismo que va a conocer, porque siempre hay un arbitraje. No se somete nunca a los tribunales de justicia, sino que siempre hay un arbitraje y ellos escogen cuáles serán los árbitros que los van a conocer el caso. Pero le recomendamos que sí que se trabaje en eso, porque no puede ser que el pueblo dominicano siga pagando tanto dinero por una carretera, decía don Jalen Germán que no era una autopista, sino que era una carretera, por esa vía que primero utiliza pocas personas y segundo, cuando tú la utilices, tú sabes todo lo que pagas, lo que pagas. O sea, también es una respuesta. Pero ahí eso se le va a hacer muy difícil a él, porque tengo entendido también que ahí está incluido el Banco Mundial en ese contrato. O sea, que no va a ser muy fácil ese anuncio que él hizo de que va a revisar eso, porque eso viene desde el gobierno de Hipólito, el Banco Mundial y otras empresas internacionales. Pero me sorprende o me llama la atención, que cuando habla, yo siento como que estoy hablando con una funcionaria del gobierno, porque estoy hablando así a futuro. Bueno, la pregunta que yo te hice de la relación actual, hablando del futuro, que están haciendo, que van a hacer. O sea, participación ciudadana, ¿qué dice este gobierno de estos seis meses? Lo que han hecho, lo que quiero saber, ¿qué ustedes lo que consideran? Bueno, ellos ya te dije que tienen puntos luminosos que han ido trabajando. Por eso nosotros valoramos mucho la independencia del Ministerio Público. Eso se valora mucho, porque es el tema que trabaja nuestra organización. ¿Y tú crees que son independientes? Y lo valoramos. El Ministerio Público, sí. En este momento, o sea, por lo menos la cabeza del Ministerio Público, porque tú sabes que el Ministerio Público es una institución grande que es transversal en todo el país. Fíjate tú que en cada municipio hay al menos un fiscalizador. Entonces, es un cuerpo entero el Ministerio Público. Creo que la cabeza, sí, en este momento, es independiente. Es independiente. Hay muchísimos puntos que nosotros le hemos criticado al gobierno del presidente Abinader. Por ejemplo, eso de tener, decir un funcionario dice una cosa ahora y otro dice otro y lo se miente al otro día, Sí, contradicciones, incidencias. Exactamente, como ahora con el financiamiento de los partidos políticos, que hay una contravisión o hay una contravisión ahí seria, a pesar de que ya la ley de presupuesto contempla un monto. Y entonces tendrían que reformar la ley para dar todo el monto que la Junta solicitó. Entonces, eso se critica. En el caso también de participación ciudadana, en el mío propio, criticamos que no ha habido el equilibrio de género del clave de la Constitución de la República. Fíjate tú que tenemos pocas ministras, o sea, la mujer no está participando, ¿cómo se pensaba en este gobierno del cambio? Porque nosotros somos más de la mitad de la población, las mujeres dominicanas somos un poco más de la mitad de la población, entonces necesitamos que la mitad de los funcionarios, de las funciones públicas, estén desempeñadas por mujeres. Sonia, el pacto eléctrico, yo me equivoqué, el otro día dije que participación ciudadana firmaría, me equivoqué, no era que firmaría, era que fue invitada a la firma del pacto eléctrico. ¿Ustedes firmaron o no? ¿Y la sociedad civil, cuál es el rol que ha jugado en la parte que se opone a que haya sido firmado en las circunstancias que se firmó la pasada semana? Fíjate, nosotros sí fuimos invitados a firmar el pacto, claro, porque participación ciudadana está desde el principio, como era miembro del CES, ya no somos miembros del CES, pero en ese momento éramos miembros del CES, en esos años que se discutió el pacto, no, el pacto se viene discutiendo desde el 2014, por ahí, desde el 2014 se estaba trabajando en eso, en el 2017 se presentó ya, después de muchas discusiones, y ahora el sector social no se puso de acuerdo, no se puso de acuerdo, y entonces nosotros somos del sector social, y mal podríamos estar en contra de nuestro propio sector, entonces el Consejo de Participación Ciudadana decidió que no se firmara el pacto, no solamente porque el sector social no se puso de acuerdo, sino porque tenía, no contempla cosas que son fundamentales ya en este siglo XXI, como las energías renovables, todo el entramado de energía limpia, el pacto lo contempla, pero de manera tangencial. ¿Pero por qué lo firmó el gobierno entonces, con esas debilidades? Bueno, es una respuesta que no te puedo dar, Rosa, no te puedo dar porque el gobierno se apresuró. ¿Pero la consideración de ustedes? ¿Qué ocurrió? Yo incluso pensaba que el presidente Abinader lo iba a tratar en el discurso del sábado, y no, no lo trató, y no lo trató, y veo un punto favorable de que él habla así de energía eólica, habló de energía eólica, pero no se refirió al pacto que no lo contempla, para nada. ¿Fue muy apresurado firmar el pacto como se firmó el jueves pasado? De hecho, la rectora de la UAS dijo que no iba a resolver ni a transformar el sistema eléctrico, y habló de que no se trató el tema de Punta Catalina, de devolverle a la gente la energía que no recibe, incluso un miembro de ustedes, también Faustino Collado, habló de que eso afectaría el bolsillo del pueblo, y va a beneficiar a los generadores. Fíjate, el pacto se presentó en 2017, la realidad es otra, entonces, por ejemplo, Punta Catalina no estaba contemplada en el pacto, y es verdad que hay que discutirla ahora, y también no estaba claro, como dijo Faustino y ha dicho otras personas, no está clara la cuestión de la tarifa para los consumidores, para los ciudadanos, y la cuestión de la energía limpia, básicamente esos fueron los puntos débiles que nosotros le vimos, y además lo más importante es que un documento de 2017, en el 2021, hay que revisarlo, pasaron muchas cosas en cuatro años, incluso el gobierno cambió, el gobierno cambió, y entonces tenía que revisarlo. Pero ellos se negaron a firmarlo en el 2017. Sí, en el 2000. Se negaron a firmarlo, así es. ¿Y qué piensan ustedes de esta incoherencia? Bueno, uno lo que piensa es que el gobierno lo que hizo fue como, para mí, firmar el acuerdo, firmar el acuerdo, y la aplicación que nos dio el profesor Toribio, que es el director del... El presidente del consejo. El presidente del consejo, es que iban a firmar el pacto, y que las cosas, que tenía consensos y disensos, y que entonces se iban a comenzar a trabajar en los disensos. Y, por ejemplo, con el caso de la energía limpia, si nos llevamos de lo que nos dijo Toribio, ya Binader anunció ayer, digo, antes de ayer, anunció que se iba a trabajar, que había un proyecto de energía eólica. Y, bueno, eso fue lo que dijeron. Pero, realmente, todavía la cuestión del pacto, creo que le falta información a la población, y a nosotros como organización, para saber las razones por las cuales el gobierno decidió firmarlo. ¿Va a resolver el problema eléctrico del país? ¿El pacto cómo se firmó? Pérese, no me lo diga ahora. Dígamelo en unos segundos, porque nos vamos de color visión hasta mañana a las 8. Seguimos por Televisión Dominicana y por todas nuestras redes sociales. Conversamos con Sonia Díaz Hinoa, quien es la coordinadora de participación ciudadana. ¿Resolverá el pacto eléctrico como se firmó el jueves el problema energético en el país? No soy experta en la materia, pero no lo creo. No lo creo porque, ¿cómo le digo? Un pacto, un documento, no va a resolver el problema de la producción de energía, ni de los apagones. O sea, no me hace lógica, ¿verdad? Y encima de eso, el pacto hubiera sido quizás para la tarifa, para regular las evasiones que hay, no solamente de la gente de los barrios que a lo mejor tiene un bombillo conectado, sino de los grandes evasores, de los grandes evasores. Entonces, para eso era que tenía que ser el pacto, para terminar con todo ese tipo de acciones que son las que provocan el problema nacional. Tonya, yo quiero tocar el tema de las mujeres, me encanta el tema de las mujeres. La política de género. Qué bien. Que señalaste ahorita, de cómo ustedes son la mayoría acá y no la han incluido en este gobierno. Pero entre la política de género, también hay otra contradicción en este gobierno, que yo quisiera saber la postura de participación ciudadana. El presidente Abinader le dijo al periódico El País que estaba de acuerdo con las tres causales. Las mujeres del PRM han dicho que están de acuerdo. El PRM tiene mayoría en el Congreso, y no acaban de aprobar las tres causales en el caso de la voto. ¿Cuál es la posición de ustedes como participación ciudadana? ¿Están en contra total o están con las tres causales? Nosotros estamos totalmente, radicalmente, de acuerdo con las tres causales. Y entiendo que ahorita cuando me preguntaste del discurso, entiendo que esa es una de las cosas que se le puede criticar, que aunque el presidente Abinader se refiere a una ley integral, de acuerdo con lo que declaró, para combatir la violencia de género, no se refiere a las tres causales en su discurso. No las refiere. Y eso es lo que las mujeres dominicanas estamos esperando, que se aprueben las tres causales. Ya en el mundo no se sustenta, en el mundo civilizado no se sustenta que se obligue a las mujeres a tener un hijo de un violador, a tener un hijo incestuoso, de un papá, de un hermano, de un tío, de un familiar. O sea, ya eso no se sustenta. Entonces, ¿pero ustedes tienen algún plan de presión a este gobierno para que finalmente apruebe esas tres causales? Estamos trabajando con los grupos de mujeres, y se está trabajando con los grupos de mujeres en favor de la aprobación de las tres causales. Sí, es así. Sonia, ¿una verja en la frontera soluciona el problema de la migración, soluciona el problema de la marginación de los migrantes de aquí en el país y el problema de las mujeres de origen haitiano, porque no necesariamente haitianas, en los hospitales? Mira, eso ya... El presidente Abinader habló y dice que son dos... No una verga, no, son dos. Son dos. Entonces, uno lo que piensa es que es un muro, que volvimos a la época del muro, ¿verdad? Que volvimos a la época del muro. Eso yo creo que él está abrazando un discurso de ultraderecha, un discurso de ultraderecha que ya en el mundo civilizado no se sustenta, porque ya todos sabemos que no valen muros, que así como se mueven los capitales, que así como se mueven las mercancías, las personas también tienen que moverse. Tú no vas a lograr mover los capitales y mover las mercancías y dejar a las personas estáticas. Entonces, lo de la migración es desde que el mundo se conoce, que hay seres vivos en la humanidad, el Homo Sapiens comenzó a migrar de un lugar para otro, comenzó a migrar de un lugar para otro. Entonces, que pongan una frontera, que pongan, ¿cómo se llama?, una, dos, tres vergas, no va a impedir la cuestión de la inmigración en la República Dominicana, porque también el problema es complejo. El problema es complejo porque... Los militares sobornables, autoridades sobornables en la frontera. Pero no solamente los militares sobornables, que es así, no solamente eso, sino, ¿quiénes se benefician de la inmigración ilegal, indocumentada? ¿Quiénes son los que se benefician de los indocumentados? Ajá, esa es una pregunta que se puede uno hacer. Entonces, y no es verdad, ojalá, ojalá que se pudiera conseguir que se dominicanice la mano de obra, pero todos sabemos que no, que ni el sector de la construcción ni el sector agrícola se va a dominicanizar. Tendría que haber una política muy agresiva, de salario muy bueno, y va a coger entonces hasta décadas para poderla... O sea, es un gasto innecesario lo que se va a hacer en la frontera, con esta construcción de una verja. No, bueno, yo no sé si es innecesario, pero no es lo que va a detener la inmigración de indocumentados. Además que nos han dicho cuánto va a costar, cuánto nos va a costar esta verja y el mantenimiento de esa verja. Ya eso no se sostiene. El muro, o sea, eso de hablar de muro ya, oye, cayó el de Berlín en el 89, o sea, no recuerdan. O sea, ya no hay muro. Pero parece ser que hubo un impulso gracias a Trump, ¿no? Y a Trump no se le dio el plan de hacer el muro con México. Entonces, no, no va a haber ese muro. Yo me imagino que los grupos de ultraderecha estarían antes de ayer, frotándose las manos cuando el presidente Abinader anuncia una especie de muro. Yo lo interpreto como un muro. A veces son dos verjas. Y además, tiene también tecnología que va para impedir el paso de la gente. Actores de movimiento, reconocimiento facial. Sí, exactamente. Eso no es fácil, lo que cuesta. La participación ciudadana tiene sus objetivos allí, tanto que tiene el respeto de los derechos humanos, la transparencia. Entonces, dentro de los derechos humanos están los derechos culturales. Y yo veo que en los planes de participación ciudadana eso brilla por su ausencia. Fuera de cámara, le comentaba yo a mi cuate aquí, a Ezequiel, que este país se está convirtiendo en una colonia cultural de los Estados Unidos. Aquí la dominicanidad está en crisis. Y yo no veo ninguna ONG con planes y proyectos para fortalecer la dominicanidad y para enfrentar eso. No tiene en su plan de participación ciudadana abordar ese tema que es grave. Para darles una idea, yo ubico la situación de la dominicanidad como la arepa. Candela por arriba y candela por abajo. Por arriba los yanquis, por abajo los haitianos, ¿me entiendes? Entonces, la arepa tiene que tener controlada la candela. Porque si se paga la candela por arriba y cuando la va, se quema y no sabía nada. Entonces, ¿qué planes tiene o si es que lo tiene en ese ámbito? No, mira, los derechos culturales vienen de los derechos económicos, sociales y culturales de la segunda generación de derechos humanos, como ustedes saben. Pero nosotros trabajamos más la parte de los derechos fundamentales que tienen que ver con la libertad, que tienen que ver con la vida, que tienen que ver con los derechos de los ciudadanos frente al Estado. Y ese es un derecho, como tú dices, los derechos culturales son igual que la comida para mí. Te digo, personalmente, es igual que el derecho a la alimentación, el derecho a la cultura. Pero nosotros como organización no trabajamos. ¿Qué más quisiera yo? Pero nosotros no trabajamos en ese tema. ¿Por qué no lo incluyen? Bueno, ya qué bueno que tú nos lo estás diciendo para ver si después podemos trabajar en eso. Pero hasta ahora no trabajamos en los derechos culturales. Sí reconocemos que es un derecho fundamental de la ciudadanía. Sonia, el regreso a las aulas, el planteamiento de participación ciudadana. Esta semana se va a reunir el sector educativo para discutir un programa de inicio ya presencial o semipresencial en las aulas criollas. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, yo personalmente pienso que primero debería como vacunarse, esperar que se vacunara la población para que después se regrese a las aulas. En los lugares, sí creo que en algunos municipios que la incidencia es menor o casi irrelevante, sí se podría que los niños, porque no tienen los niños de, por ejemplo, de San José de Ocoa, por decir así, que tener las mismas restricciones que tienen los niños de Santo Domingo o de San Francisco de Macorís, que son los puntos donde la pandemia ha dado más duro. Entonces creo que eso los expertos deben de valorar, de ir por etapas. Pero debería ya, si tú me dejas a mí decidir, ¿verdad? Ministra de Educación, decidir. Yo ya este año lo acabaría en la virtualidad y planificaría para el año que viene. Y claro, teniendo en cuenta la distribución geográfica de la pandemia, por así decirlo. En base a eso, entonces se restablecería. Los cuestionamientos que hay a las compras y contrataciones de equipos tecnológicos para el inicio del año escolar a distancia, que todavía no tenemos los equipos, pero el procedimiento está llevándose a cabo y se adjudicaron. ¿Ustedes qué piensan en participación sobre los cuestionamientos? Bueno, nosotros vimos que en la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas dijo que no había ninguna anomalía en la compra de sus equipos. Hay tres procedimientos de investigación. Ajá, y que se está investigando, dijo Carlos, y que se está investigando. Entonces, lo mejor sería esperar a que se hagan las investigaciones. Pero, por ejemplo, que hayan comprado 58 millones más caros ciertos equipos cuando otra empresa lo está ofreciendo 58 millones más baratos. ¿Qué ustedes opinan? Bueno, hay que ver la calidad. La calidad de los equipos. Habría que ver la calidad. Yo tendría que examinar el expediente. Habría que ver la calidad de los equipos y todo para saber, porque cuando uno cotiza, cada rato se cotiza. Y tú ves que hay uno mucho más barato, pero a lo mejor no te da la garantía de entrega, una serie de cosas. Eso hay que verlo. Y nadie es mejor que la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, que como tú sabes está encabezada por Carlos Pimentel, que ellos sean los que decidan en sus investigaciones, que establezcan si hubo ahí o no irregularidades. Sonia, para sus informes anuales sobre transparencia y sobre corrupción, ¿ustedes esperan a que las instituciones les hagan un informe? ¿O ustedes tienen un equipo que está revisando, que está buscando información, por ejemplo, en las licitaciones? Se lo pregunto porque en este periodo, por la crisis sanitaria, ha habido muchísimas compras de emergencia. Y nada menos ahora, pese a que todavía no tenemos una fecha para el inicio, el regreso a las clases presenciales, ya hoy el gobierno está licitando los uniformes y mochilas para los niños. No sabemos si para terminar este año escolar o para el próximo. ¿Ustedes están revisando constantemente esas licitaciones o esperan a que lo haga compras y contrataciones y que se rinda el informe? No, nosotros no revisamos contrataciones, ni mucho menos. Nosotros esperamos a que compras y contrataciones o a que se informen las informaciones, entonces se investigan las informaciones. Pero nosotros no, porque téngase en cuenta que nosotros no somos contralores del Estado, ni mucho menos. Nosotros somos una organización cívica, un movimiento cívico, no partidista, que como somos capítulos dominicanos de transparencia internacional, entonces velamos por la transparencia de los procesos. Y cuando vemos que no son transparentes, ahí mismo denunciamos. Y déjenme responderle, nosotros somos capítulos de transparencia internacional y nosotros no somos los que determinamos, el índice de percepción de la corrupción y ese al que usted se refirió cuando comenzó, eso lo hace transparencia internacional con equipos especializados y participación ciudadana no tiene nada que ver en la elaboración de sus informes, sino que nosotros somos, como somos capítulos dominicanos, somos los que transmitimos al país y al mundo lo que pasó en República Dominicana. Pero esos datos nos los suministra transparencia internacional y no los conocemos más que menos de 24 horas antes. ¿Cómo esa gente en Londres hace estos estudios aquí sin ustedes? ¿Quiénes son sus contactos aquí para dar la información? Ellos tienen sus equipos de investigación permanentes, permanentes. Fíjate tú que cuando se dio ahora el año final del año pasado el índice de percepción de la corrupción, ¿verdad? Solo abarcaba hasta mediados del año 2020. Entonces ya la mitad del año ya que casi le corresponde a este gobierno, ya Transparencia Internacional lo está evaluando, lo tiene evaluado, pero nosotros no sabemos porque ellos tienen unos equipos de investigación especializados y toman en cuenta también para eso muchas cuestiones como la transparencia, ¿verdad? En las licitaciones públicas, toman en cuenta también la cuestión de la inversión y de la corrupción que hay cuando la gente viene a invertir, qué tanta coima tuvo que pagar, o sea, son muchas... Y la seguridad jurídica es clave también, clave para eso. Por lo que me está diciendo, yo sé que Transparencia Internacional es una organización no gubernamental del Reino Unido, pero todo parece indicar... No, 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 acuérdate que en Berlín... Es Alemania, pero está en el Reino Unido. Está en el Reino Unido. Está en 180 países. ¿Cuántos? 180. ¿La sede dónde está? En Berlín. ¿Y en Londres qué está? No. ¿Una subcursal? ¿Una subcursal? No, en Londres habrá una oficina, igual que la que hay en República Dominicana. Todo parece indicar, lo que estoy mirando es que tienen acceso a los servicios de inteligencia de sus respectivos países, porque no hay otra forma de tener información tan confidencial aquí que no sea con los servicios de inteligencia. Claro, eso no se menciona en la intervención. Vamos a irnos. ¿Preguntas que les quedan, chicos? No, no, no. Me gustaría regresar un poco al pacto eléctrico, si se puede, me parece, me quedó una duda. Cuando el presidente comenzó su administración, convocó al Consejo Económico Social nuevamente, ¿los convocó a ustedes? ¿Participaron de estos últimos meses de las conversaciones, si es que las hubo, antes de la firma del pacto, o solamente los invitaron a firmarlo al final? Es que nos invitaron a firmar el pacto, y ya nosotros, o sea, nos invitaron porque estuvimos en toda la discusión a lo largo de los años, previa, pero ya nosotros nos formamos parte del CES, ya es Juan XXIII el que pasó, porque se rota por democracia, se rota y ya nosotros teníamos seis años. Que no nos invitaron a él. Y ya le tocaba a otra organización estar en el CES, así es. Gracias, Sonia, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. Sonia Díaz Hinoa, Coordinadora de Participación Ciudadana en la entrevista central del día de hoy. Sonia, ¿a usted le gusta el entretenimiento? Sí. Bueno, el entretenimiento ha sufrido muchísimo durante todo este año que se cumple hoy desde que tuvimos el primer caso de COVID. Pregúntale a René, que están todos los bares en la zona CES. Así es. ¿Usted puede darnos su valoración o comparación con relación al gobierno pasado y este, de cómo ha tratado el tema de la enfermedad hoy, que se cumple el primer año de haberse detectado el caso del italiano, que también fue el primero en el país? Yo creo que ambos trabajaron. Claro, al gobierno del presidente Medina le tocó, vamos a decir, la primera etapa, que era cuando los médicos, la medicina, no se sabía para dónde iba, ya las cosas están mucho más claras. Entonces, eso le ha permitido a este gobierno trabajar con pasos más certeros. Pero creo que el país, de manera general, el gobierno dominicano ya como institución, ha trabajado duro con relación a la pandemia. Gracias, Sonia. Un momento de una pausa, ya volvemos con Severo Rivera.